Hola a todos y bienvenidos un día más por mi canal, yo soy Marta Navárez Como veis en el título del vídeo, hoy os traigo un haul que es uno de mis vídeos favoritos y yo sé que de los vuestros también, así que no me voy a enrollar mucho en la introducción deciros que hay cosas de rebajas y de nueva colección porque bueno, a mí me encanta ir a rebuscar ahí a las blancas que quedan así como de últimas en las tiendas que la verdad es que siempre hay cosas muy, muy, muy rebajadas así que ahí estoy yo para buscarlas, así que aprovechad porque es que hay cada joyita por ahí escondida y lo único es que hay que buscarlas, así que no me enrollo más que son varias cositas y dentro vídeo Lo primero son estos dos body splash de aquí que estaban a 4 euros en Sephora que antes cada uno valía como unos 10 euros, así que por 4 euros cada uno está como súper guay Este de aquí huele súper bien, huele como a mango, si te gusta el mango es que huele genial así que este para el verano está súper bien y luego este de aquí, bueno, parece así como agua de mar pero bueno, no sé, a mí me huele como a limpio, también está chachi entonces este lo tengo en casa y este lo voy a dejar para el agua entera donde el coche y no sé, me gustaron mucho que a veces que nos olvidamos que no solo son las tiendas de ropa que tienen rebajas también en las tiendas de perfumería y tal también tienen buenas ofertas así que si os gusta ir a por ellos Lo de primar son dos cositas que no estaban de rebajas pero bueno, ya sabéis que en primar las cosas son baratitas y lo primero son estas perchas de aquí que venían en un pack de 10, bueno, aquí solo hay 3 porque son las 3 que tengo sin usar las demás es que las tengo puestas con ropa y me amargaba a sacarlas y eso, son estas 3 de aquí que la verdad es que son como súper monas son así, no sé si se aprecia en el vídeo, luego haré como un trayón a ver si se ve un poco más pero son así como rosa palo, rosa muy clarito y luego tiene lo de aquí que es fantasía, que es como dorado lo que es la percha, es todo lo de metal y no sé, quedan como súper monas en el armario pero ya no sé, como que se ve así un poco esto rosita y luego se ve todo esto, es que Dios, que soy dorado, dorado y creo que valían 2,80 y venían 10 así que estaba súper bien el pack y bueno, a ver, no son súper duras, son un poco, mirad, son como un poco endebles pero bueno, para colgar camisas y camisetas está bien y tienen esto por aquí para que no se resbale la prenda y luego en primar yo la verdad es que no me suelo coger mucha ropa no sé, no me gustaba mucho la de allí pero para básicos está súper bien y me cogí este jerseícito de aquí porque es que últimamente ahora os enseñaré que me he cogido un pantalón pues súper bonito en Zara y claro, son de estos así como de colores y hay veces que no sé muy bien con qué agominarlos y estas prendas así básicas para arriba pues me parecieron muy guays y lo que más me gusta es que aquí en Garense hace muchísimo frío ahora cuando viene, sabes, el invierno, invierno entonces tiene este cuellito que a mí los cuellos como súper vueltos me agobian un poco, tengo algunos porque hay veces que sí que hace mucho frío y son necesarios pero bueno, hay veces que con un cuellito así también vas guay y abriga bastante entonces no sé, me gustó pero nada, simplemente es básica blanca a ver, a mí me gusta porque cuando lo combino con un pantalón así de color como que me gusta pero me recuerda mucho a las camisetas estas que nos poníamos en el colegio cuando salíamos a cantar los villancicos y me da un poco de mmm pero bueno, súper guay me lo ha puesto un montón con los pantalones de colores luego de pool me he encontrado dos gangas este bolsito de aquí 5 euros que son estos míticos bolsitos que son así como de paja pero por dentro está forradito y tiene el clip así no tiene bolsillo, eso es lo único malo pero bueno, está como súper bien luego por aquí como que tiene estos nuditos en el... bueno, en la asa, en la tira a mí me queda como un poco grande pero bueno, miraré cómo ajustarlo pero bueno, es que por 5 euros por la verdad está súper bien no tenía así ninguno para verano y está muy chulo y bueno, la joya de la corona es esto de aquí que mirad, un capazo mirad qué capazo más chulo lo primero que tiene para cerrar aquí con el clip que bueno, antes lo podías personalizar y aquí le podías poner las iniciales pero bueno, ahora como he estado de rebajas pues no pero bueno, aún así está como súper chulo y nada, es así como de mimbre y tiene por aquí y por aquí yo pensé que la asa cuando la vi en la web iba a doler si la cargabas mucho pero no a ver, a ver si la cargas pues mucho, mucho sí pero la verdad es que no es cómoda y es bastante flexible y tal no está forrado por dentro pero tiene como esta especie de tela que si tiras así pues lo cierras y te va cerrada y no sé, esto me gustó bastante porque yo tengo otro capazo que es de Command Secret, creo y no tiene nada para cerrar entonces te quedas así un poco abierto en la playa y como entonces no sé me gustó mucho que tuviera lo del clip aquí y que estuviera cerrado y es que ganga, ganga, ganga porque valía como 35 euros y me valió solo 10 cuando la vi a 10 euros dije esta es la mía para verano esto me va a venir fenomenal y me va a amargar en verano cuando salga algo parecido y me tenga que gastar 40 euros en un capazo cuando vale 10 ahora en invierno y luego hablando de cositas de verano esta toalla de aquí que me la cogí en Oisho el otro día segunda rebajas segunda ganga del vídeo monísima es enorme a ver si hoy consigo poner un rayo y veas lo grande que es pero es que es enorme aquí caben dos personas perfectamente y es así como un azul muy bonito de rayas blanca es 100% algodón y es que me valió solo 12 euros creo que valía 30 creo eh no sé me valió 12 euros y no sé me encanta y es de Oisho la verdad es que se ve bastante buena de calidad y para el verano es preciosa y estoy deseando que sea el verano en plan no es ni primavera pero yo ya quiero que sea verano y ahora sí que sí vamos con Zara que sabéis que es una de mis tiendas favoritas así que es casi todo lo que hay del haul y lo primero es esto de aquí que también es como de rebajas me lo cogí ahora hace poquito que quedaba como solo esta unidad y lo vi por ahí solito en la tienda y me gustó un montón y nada es como un jersey de cuello vuelto bueno ahora está así pero bueno esto se dobla y es lo que os decía antes a mí este tipo de jerseys la verdad es que me agobia un poco pero bueno trabajo en un sitio que hace bastante frío entonces a veces que con esto pues voy como súper abrigadita no sé me gustó mucho el tacto tiene así el dibujo de los ochos y me valió solo 10 euros entonces por 10 euros es un básico en el armario luego de rebajas también en el Zara Kids mirad lo que encontré es esto de aquí ya tenía una de hace tiempo es como una cartuchera para guardar la tablet a mí me cabe yo tengo el Mac y me cabe perfectamente mira lo veis aquí es el Mac vamos el Air el normal y cabe perfectamente y lo que más me gusta de estas que las hay un montón de sitios pero yo no encontro ninguna que tenga aquí también un bolsillo grande y así aquí meto el ratón o meto el bueno pues el cargador lo que necesite y la verdad es que es súper amplio este bolsillo porque fijaos que tiene aquí para que es como que se agranda y está súper bien a mí me cabe aquí el Mac y la tablet y me caben aquí los cargadores a ver si llevas mucha cosa pues no veis que es un bolsillo pero la verdad es que está súper bien y me valió creo que 6 euros valía un poco más me lo cogí de 10 rebajas y la tengo también bueno si me habéis visto en vlogs o así la tengo como en rosita y blanco pero la verdad es que estaba súper gastada me la compré hace dos años y así que vi esta negra así que es un poco más formal por si tengo que ir a un sitio a trabajar o algo así a ver que la otra es muy mola pero no sé esta la vi como un poco más más formal más neutra y dije bueno pues por tener y la otra ya estaba así como un poco machacada así que súper guay y por último de rebajas luego ya voy con las cosas que son de nueva colección y sí que están fijo es esto de aquí que la verdad es que nunca había pedido nada de maquillaje en Zara así que bueno como estaba de rebajas dije bueno pues por probar que está como económico y es esta sombra de aquí que así la veis como muy oscura pero bueno en la web no la he abierto aún la verdad es que no la he probado pero bueno en la web como que era así como más como dorada así como más clarita vamos a hacer un swatch uff todo suelta polvillo eh uff uff bueno hago un try on y lo veis mejor pero la verdad es que sí que es bonita voy a poner en el párpado es así sutil no sé me gusta y me valió solo 2 euros está guay la verdad vale ahora sí que sí voy con Zara y con las cosas de nueva colección lo primero es este pantalón de aquí que nada es sin más un pantalón vaquero de color así como medio tirando a clarito y es pitillo eh sí no me encantan los pitillos pero hay veces que son cómodos y ahí me sacan de un apuro veréis yo donde voy a trabajar hace mucho frío yo creo que ya lo he dicho mil veces entonces los pantalones estos que tengo que son como súper monos los de campana y los de tiro recto en plan estos son los que son así como más anchos son súper bonitos son súper monos me los pongo muchísimo me encantan ¿qué pasa? que es que me entra el frío por debajo entonces hay veces que con esto voy abrigadita entonces por las mañanas normalmente me suelo poner un pitillo y unas buenas botas para ir abrigada y luego pues ya me pongo bono para salir y tal pero aún así están súper bien valen sólo 15 euros vale luego dejar también los pantalones más bonitos que tengo en mi armario de verdad estoy asesinada con estos pantalones me los necesito comprar en otro color porque no es normal la asesión que tengo es como que me los intento poner todos los días pues como Marta no vaya siempre con los mismos pantalones porque encima son de un color y claro a ver si vas siempre con el mismo pantalón pues se nota entonces a ver que no pasa nada pero es que los amo los adoro es que son mis pantalones favoritos que ahora tengo en el armario veis son así como de este color así como rosa lavado que es un rosa bonito porque es como que no destacas mucho pero bueno llevas un pantalón rosa a los que les encanta el rosa como a mí pues me entenderéis y son de estos que son así como cargo tienen así como los bolsillos aquí en los laterales y luego abajo son rectos pero acaban como un pelé de acampanados pero bueno no se nota mucho la campana se ve que son bastante rectos y luego por aquí también tienen así como unos bolsillos grandes y cuadrados no sé me gustaron muchísimo son cómodos porque la verdad son elásticos así son un poco finitos para ahora para el invierno van a ser mejor para primavera rollo verano pero bueno así yo es que no me puedo resistir porque son tan monos y no sé si cogermelos en vaquero o en blanco pero otros van a caer son cómodos son buenísimos y adoramos y luego como no en mi haul nunca puede faltar esto de aquí diréis Marta cuántas sudaderas tienes en tu armario y te diré muchas pero no las suficientes otra sudadera pero bueno esto voy a decir tengo mil sudaderas y sobre todo grises sí pero es así como sencilla porque dices que tengo como muchas sudaderas que son así como con muchos colores y tal no tengo así como las más básicas entonces no sé esta me gustó mucho es así como gris y tiene esto un azul marino con pelito no sé por qué me intento excusar porque de verdad que tengo muchas muchas sudaderas no me hacen falta pero es que la vi me enamoré era baratita creo que me valió sobre unos 15 euros 12 no sé no me acuerdo pero bueno era barata y puesto con unos pantalones vaqueros queda buenísimo así que me la cogí y por último de Zara una blusa que bueno no sé qué me está dando últimamente por el rosa a ver me gusta mucho ese color pero en la ropa nunca me gustó tanto más bien yo soy de color azul a mí el vaquero es mi color favorito y el azul también pero no sé qué me ha dado el rosa pero me he cogido esta camisa que mirad qué bonita es no sé cómo explicaros tiene así como una textura como si fuese arrugada y me encantan los dibujitos que tiene no sé el precio 12 euros esta camiseta no sé me encanta esto con unos pantalones blancos no sé es que me flipa y nada que no sé qué me está dando con el rosa últimamente pero y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado estas son todas mis cositas que me he cogido este último mes sí que últimamente estoy un poco desaparecida pero bueno vuelvo con ganas es que tuve un montón de trabajo hubo cambios en mi vida entonces bueno con calma pero con muchas ganas estas son mis redes sociales que me podéis seguir por aquí en mi Instagram pues veis un poco más mi día a día y en TikTok os aconsejo que me sigáis por allí porque todas estas cositas que yo me voy comprando las voy subiendo por allí y así las escucháis rápido y podéis conseguirlas también así que eso que no ver rollo más que nos vemos muy pronto tengo muchas ganas de subir un montón de vídeos también por aquí por YouTube muchas gracias por verme darle like si os ha gustado seguirme aquí en mi canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!